Familias del barrio Carlos Fonseca, ubicado en el Distrito 3 de Managua, tendrán seis nuevas calles asfaltadas como parte de las obras que ejecuta la Alcaldía de Managua en el programa Calles para el Pueblo. La supervisión que regularmente hacemos a cada uno de los proyectos que llevamos a cabo a través de nuestro plan de inversión en cada uno de los distritos, en cada uno de los barrios que nosotros tenemos ahorita, andamos acompañando a la familia en esta supervisión de seis cuadras exactamente, que estamos realizando posiblemente ya la próxima semana estaremos inaugurando estas seis cuadras. Son tres cuadras de concreto hidráulico que a través de nuestro plan de inversión la estamos realizando y tres cuadras de revestimiento asfáltico que son parte del programa de Calles para el Pueblo aquí en el Distrito 3 que teníamos programado para este año, 46 cuadras con una inversión de 35.6 millones de Córdoba. En estas seis cuadras la inversión es de 4.260.000 Córdoba. Como les decía anteriormente, van a estar ya listas la próxima semana, pero quiero platicarles un momentito sobre las características de este proyecto. Mucho lo solicitaba la familia a través de los cabildos municipales porque eran graves problemas que teníamos acá, sobre todo en época de invierno. Es una calle cauce, era una calle cauce, por la gracia de Dios. Ahora con este proyecto las familias ya les traemos bienestar, nuestro buen gobierno, el comandante Daniel, nuestra vicepresidenta, la compañía Rosario, preocupado por el bienestar y seguridad de las familias. Que además de ser calle cauce, era imposible transitar en época de invierno y no había aquí paso para vehículos. Aquí si ustedes miran esta calle hidráulica es una gran cosa, es un beneficio súper grande ya que aquí esta calle para el tiempo de invierno, aquí no se podía ni transitar ni pasar el peatón, no podía. Y aquí la gente se fracturaba, se quebraba, se caía porque esto era intransitable y gracias a Dios hoy tenemos una calle digna, hermosa y bonita. En lo que va del año con el programa Calles para el Pueblo, la Alcaldía de Managua ha construido 512 cuadras en los diferentes barrios de la capital. Para Noticias 12, Gloria Campos.